Hola, bienvenidos a Tecnoset, yo soy Federico Angemi y hoy en este vídeo vamos a hacer la sexta clase del curso de Filmora. Básicamente hoy vamos a conocer todas las propiedades de nuestro clip y también las propiedades de audio, incluyendo también el Chroma Key. Así que sí, es una función muy esperada por todos, la verdad muchos me la han pedido. Así que bueno, hoy en este vídeo junto con todas las otras cosas más vamos a aprender a cómo aplicarlo. Así que comenzamos. Esta es una aclaración que vas a ver siempre .mp4. Las características técnicas con las cuales se realiza cada una de las clases de este curso de Filmora son las que estás viendo acá abajo. Y sí, con esto quiero dar fe de que el programa debería correr relativamente bien en cualquier computadora con características similares. No tomes de referencia la memoria ram porque el procesador no sirve mucho y si tienes 16g de ram y tu procesador es una porquería, la computadora va a seguir andando de la mierda. Y sí, esta computadora es de bajos recursos para el que no entendió la referencia. Así que bueno, si se siguen los pasos o alguno de los pasos o tips que daré durante todo este curso, probablemente les ande bien y correctamente el editor en computadoras con características similares o superiores. Bueno, primeramente como pueden ver, sí, cambié de vídeo de tráiler. Esta vez vamos a usar otro más que contiene audio. ¿Por qué? Porque entre lo que son las propiedades, primeramente les voy a decir cómo hice para ir ahí, es darle dos veces clic a lo que es el archivo, lo que queremos modificar y se nos va a abrir todo este panel que vamos a ver acá. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, primeramente vamos a tener la transformación, donde nosotros vamos a poder girarlo. Bueno, evidentemente todo esto acá lo vamos a poder girar, por ejemplo también de acá también lo podemos girar, pero bueno, básicamente de acá, como digo, vamos a poder girarlo y bueno, también acomodarlo. Después vamos a poder escalarlo, esto es algo bastante piola. Y también algo para los que mucho, bueno, lo van a usar también seguramente, es por el copyright. Sí, nos va a permitir hacer como un efecto espejo en el cual, bueno, evidentemente vamos a poder cambiar la posición de clip, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Esto es algo bastante piola. Y también en la parte de lo que es la posición, también vamos a poder elegir, bueno, de qué lado va a estar. Evidentemente eso también lo podemos hacer con el clic, manteniendo el procedimiento del archivo, pero bueno, desde acá se puede hacer de una manera un poquito más precisa, ¿no? Eso es algo, bueno, bastante positivo. Muy bien, después de esa parte de eso vamos a tener la composición, que básicamente lo que es, es de qué manera se va a fusionar, ¿no? Esto con el fondo, o sea, si nosotros tuviéramos un clip arriba de esto, por ejemplo, vamos a cortar este y vamos a ponerlo arriba. Si nosotros tuviéramos un clip uno arriba del otro, vamos a poder elegir acá, bueno, de qué manera se va a ver respecto al clip que tengamos debajo, ¿no? Si se va a aclarar, si se va a oscurecer, si va a multiplicar o como sea que se vaya a ver, ¿no? Bueno, esto no lo suelo usar demasiado, pero bueno, la función está ahí. Lo que sí suelo usar demasiado es la opacidad, por ejemplo, vamos a poder elegir qué tanto se va a ver y qué tanto no, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta parte de acá también incluso, vamos a poder ver que, bueno, en este caso tengo que seleccionar esto, así que acá fue un error mío. Vamos a seleccionarlo y también en composición vamos a poder elegir qué tanto, bueno, se va a poder ver. Y bueno, lo que me lleva ahora es al croma que hay, y sí, es algo que seguramente todos están ahí como locos, espero no que lo explique, a menos que hayan adelantado el video. Es que básicamente acá vamos a poder marcar la casilla, evidentemente, y acá va a empezar a aplicar un croma. Evidentemente el croma ya es por default, lo toma como en verde, pero ustedes van a poder elegir en qué color, y no solo qué color, sino también que con el pincito, digamos, cuando hacen clic van a poder elegir qué verde quieren eliminar. Por ejemplo, yo le pongo este verde, y acá tenemos varias cosas. Podemos compensar qué tanto se está viendo, ¿no? Por ejemplo, si no toma exactamente el verde o hay varios verdes, vamos a poder compensarlo. Vamos a poder poner la tolerancia, en este caso yo lo voy a dejar en cero. La tolerancia, qué tanto va a agarrar de ese verde, qué tan tolerante, digamos, va a ser a ese verde. También el grosor del borde, como pueden ver, el borde de la sonrisa que tenemos acá. Y también el borde de pluma, ¿no? Porque esto va a tener como una cierta suavidad. Ustedes van a poder elegir qué tanto va a suavizar. Generalmente, en default, o sea, ya lo toma bastante bien. Solo que, bueno, hay algunos buenos. Por ejemplo, este verde que no es tan, tan, digamos, verde puro. Entonces, bueno, hay unas partes que no las borran. Esto es algo a tener en cuenta, porque, bueno, generalmente, al menos con filmar la pantalla verde, no es tan precisa que digamos, y también depende mucho de la calidad de la imagen, como pueden ver. Acá, bueno, igual, si ustedes le ponen un poco más de tolerancia acá, ya se pueden deshacer de eso. Pero, bueno, hay que tener en cuenta ciertas cositas que a veces no se tienen en cuenta al momento de aplicar una pantalla verde. Ustedes, uno cree ya directamente que hace algo verde y listo. Y no, no es así. Es un poco más complicado de como parece. Pero, bueno, no está de más tenerlo en cuenta. Acá vamos a poder aplicar corrección de lente. Por ejemplo, ya me voy a pasar de clip. Acá, en la corrección de lente vamos a poder aplicar la corrección que nosotros querramos. Vamos a poder agregar diferentes perfiles. Vamos a hacer que el video se vea más wide o cosas por el estilo. Generalmente no lo suelo usar. Igual, de todas maneras, esto sirve más si ustedes lo graban con una cámara. Como las que se aparecen acá. Igual, de todas maneras, está bueno como para darle cierta perspectiva, ¿no? Al video. Pero, bueno, eso ya cada uno lo usa a su criterio. Y lo aplica también como uno quiera, ¿no? Esto básicamente es para que lo sepan que está acá. Y, bueno, que lo puedan usar a su forma. Yo, en mi caso, nunca lo he usado. Pero, bueno. Acá vamos a ver también lo que es la sombra paralela, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que van a poder mover esto? Bueno. Esto es porque hay unos clips que por ahí, bueno, ustedes quieren que se vean, no sé, por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Quieren hacer que se vea un poco más chico mientras el clip por abajo va surgiendo, ¿no? Quieren poner dos clips. Y, bueno, se va viendo el de abajo mientras se ve el de arriba. Esto, la sombra paralela, ayuda a que ustedes puedan poner una sombra, ¿no? El clip pueden ver que acá se ve una sombra en la parte de abajo a la derecha. Se ve una sombra. Esto está bastante bueno para darle cierta perspectiva y profundidad, ¿no? Para que esto parezca como más sobresalido. Está bastante bueno. Yo lo usé varias veces. De hecho, esto no solo se puede usar acá, sino también se puede usar en muchas letras más, como les expliqué en la tercera clase. Simón me equivoco de lo que es... No, segunda clase, perdón. De lo que es el curso. Así que, bueno, igual, de todas maneras está todo en una lista de reproducción. Acá van a poder elegir la distancia de la sombra. Qué tan lejos va a estar, qué tanto se va a desenfocar. La opacidad también está bastante buena. Yo generalmente, bueno, no le pongo tanto, sino siempre lo dejo en 80 aproximadamente. Lo que me parece bastante bien, dentro de todo 80%. Acá vamos a poder elegir el color de la sombra. Aunque no sombra blanca es medio raro, pero bueno, ustedes lo van a poder cambiar. Y también van a poder elegir para qué lado va a estar. Miren, así para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba a la derecha, en diagonal, como ustedes quieran. Bueno, yo generalmente siempre lo dejo así, pero bueno, cada uno tiene su criterio de uso. Así que, bueno, otra de las cosas más que vamos a tener también es la mejora automática, ¿no? Que básicamente lo que hace es aplicar un poquito más de contraste. Como pueden ver acá en la escena, ven que le aplica un poco más de contraste. Un poco de saturación. Y esto depende de la calidad, evidentemente, si va a ver mejor o se va a ver peor. Por ejemplo, acá parece que se ve mejor, pero por ejemplo, como este clip tiene un poco menos de calidad, a veces puede que se renderice de una manera que no querramos. Por ejemplo, ven acá estos cuadraditos que se ven acá. Acá esto, debido a que tiene, bueno, tiene muy baja resolución y muy bajo bitroy. A veces suele causar estos cuadraditos, ¿no? Se llegan a ver. Igual acá también ya se ven. Pero es como que, de cierta manera, agrava mucho más el hecho de no tener buena calidad. Entonces, bueno, si ustedes lo aplican, que sea en un clip que definitivamente tenga buena calidad. Y que, bueno, que no se note esto que les mostré anteriormente. Además de eso, en la pestaña de audio, que ya, bueno, ya tenía que llegar en algún momento, vamos a tener varias cosas. Para empezar, les voy a comentar que esto es algo que no se les expliqué antes, pero quería explicárselo justo ahora que llego a esta parte porque es algo un poquito más avanzado. Ustedes van a poderle dar el segundo clic a lo que es el clip del audio y van a poderle separar el audio. De tal manera que les quede el audio fuera de lo que es el clip de video. Ustedes, si le dan doble clic al audio, también se les va a abrir pura y exclusivamente la pestaña de audio, que es exactamente la misma que la que vimos. Vamos a hacer que se vea un poco así. Ahí está. Es exactamente la misma que la que tenemos acá, solamente como el clip es solo audio. Bueno, acá podemos ver solo audio. Así que bueno, para centrarme un poco más, vamos a poder agregar un fundido de entrada. Como pueden ver acá, que se ve también, fundido de entrada. Igual también esto lo pueden hacer con el clic. Básicamente se acercan a lo que es la esquina del clip y ya le ponen ustedes el fundido que quieran. Como pueden ver acá lo tomó. También van a poder cambiar el tono para hacerlo más grave o más agudo. Y van a poder ecualizarlo. Bueno, generalmente no les aconsejo a ninguno de los que están acá porque los siento bastante exagerados. Pero lo bueno es que ustedes lo pueden personalizar a su gusto. Entonces, bueno, básicamente ustedes lo van a poder configurar a su antojo. Yo les aconsejo no subir mucho a menos que el audio tenga muy buena calidad. Generalmente les aconsejo bajar. O sea, si ustedes quieren subir los graves, bajen las otras frecuencias y listo. Con esa manera ya se estaría compensando. Porque es muy sensible, eso sí. Ahora sí. Otra de las cosas más que vamos a tener acá es para poder subir el volumen. Ustedes van a poder subir un máximo de 12 decibeles. Eso es algo que, bueno, no me gusta demasiado. Pero bueno, sí. Máximo 12 decibeles. Y acá vamos a tener para poder jugar, ¿no? Con los controles. Bueno, jugar, entre comillas. Con los controles esto que, bueno, junto con el clip que tengan seleccionado va a ser el que se va a cambiar. Más para la derecha o más para la izquierda. Ustedes van a poder elegir de qué manera. Recuerden que si quieren una parte del clip para la derecha y otra para la izquierda. Primero lo cortan y después lo modifican. De manera tal de que uno se escucha para la derecha y el otro se escucha para la izquierda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno para la derecha y uno para la izquierda. Entonces, como pueden ver, derecha, izquierda. Bueno, básicamente es eso para que lo tengan en cuenta. Y también, inclusive, lo van a poder bajar hasta, bueno, infinito. Lo que sería silencio total. Y de igual manera acá van a poder reiniciar si hicieron un cambio que no querían. Por ejemplo, yo acá reiniciar y listo. Entonces, algo, bueno, bastante básico. Igual se los quería enseñar. Pero, bueno, el curso se divide en diferentes clases. Y, bueno, consideré bastante óptimo poder dejar esto acá. Porque, bueno, es algo que en una edición normal, por así decirlo, no siempre se usan estos valores. Entonces, bueno, decidí explicarlo a esta altura. Igual, todavía faltan más clases. Pero, bueno, como digo, espero te haya gustado, te haya servido, te hayas informado bien. Si es así, si querés continuar viendo más clases de este curso de Filmora para que vos aprendas a editar más videos, te podés suscribir y activar la campanita. Porque todavía faltan más clases incluso. Y también hay muchas más que vos vas a poder ver en una lista de reproducción completa en mi canal. Vas a poder entrar y ver la lista de reproducción. De igual manera, se van a encontrar los enlaces de la lista de reproducción en todos los videos acá en la descripción. Igual, como digo y repito, también podés ir a verlos en mi canal entrando ahora mismo. Y vas a poder ver todas las clases. Así que, bueno, espero te haya gustado, te haya servido, te hayas informado bien. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!